Muy buenas a todos, aquí Ucreky les habla y hoy vamos a continuar con nuestra serie de la A, la Z, nos toca la J, ya estamos por la J, hoy toca J de Juicy Rian, un twin stick shooter con unos gráficos muy copados, muy buen arte y que le vamos a dar bien duro y parejo. Vamos a jugar con el fulanito este anteojo que soy yo básicamente, miren soy yo, soy yo, bueno acá tenemos los diferentes personajes, acá tenemos tipo una mejora que podemos ir poniéndole a nuestro personaje y por acá abajo vamos a tener disponible para comenzar a agarrarnos a los tiros, si? Bueno que cosas vamos a tener, además de por supuesto disparar como en todo el twin stick, vamos a poder poner esa plantita que nos va a hacer resistencia y vamos a básicamente romperle la cara a medio planeta, tenemos un dash también y tenemos combos, si? por eliminar rivales. Nos queda este, este fulanito y acá estamos en el bosque, después de esto ya creo que viene un bioma que es de lo que es desierto y demás, pero como pueden ver muy buen aspecto visual, la jugabilidad bien sencilla, funciona, y también vamos teniendo mascotitas, vamos a tener tipo orbitales como todo tipo Rocklight, no? Porque en definitiva es un Rocklight, un Rocklight Twin Stick Shooter, lo que queremos es Mega Armas también, bueno ahí pongo la plantita, la plantita nos da ayuda, si? Dentro de nuestro rancito Y estoy queriendo que me toquen Mega Armas, a ver, que sale acá? Eh, una mascota, absorbe las balas de los enemigos, tenemos una aspiradora robot, es una aspiradora robot, claramente, y absorbe a los enemigos, decía no? Ah, balas de los enemigos, o sea nos va a servir, ven, absorbe balas de los enemigos ahí y no nos puede hacer daño Sáquenme ahí, perfecto, el dash como pueden ver tiene un cooldown Voy a poner una plantita también que me ayude a tanquear un poquito Damos no hit todavía, perfecto No sé cuál es el cooldown de la, de la aspiradora robot Pero todo nos suma, eh, todo nos suma Bueno, que tenemos acá, eh, lamentablemente el juego no está en español, eh Bueno, regenera un punto de salud, pero, eh Básicamente es un escudo, no? Supongo Bueno, ya tenemos un boss en entrada Qué bárbaro, eh No tengo ni arma todavía, ya nos empieza a dar duro y parejo un bossito Ah, no le sacamos ni nada de vida todavía Uy Injusto eso Ahí va a ser el dash, ok, perfecto No me sirve de nada el aspirador robot en este presente, ¿no? Acá es más cosas, tengo Ahí me la dio, me la dio igual No, no tenía el cooldown del coso No le sacué ni la mitad de vida, durísimo el bicho este Vamos Zucker, usted puede Con sus lentes Ah, pero ahora es Es injustísimo, no, no lo puedo chear Porque no tenés el cooldown de, a tiempo Dale que lo tengo un cita de vida, ponele la planta, ponele la planta Entro en otra fase y estoy a 6 de vida Poneme la planta Ah, está ahí la planta pegándole el otro lado, bien, perfecto Es inmortal, lo que pasa es que no tengo, no tengo una arma potente Suficientemente potente Ven, ahí no tengo una, en la segunda no tenés el cooldown Bueno, se la dimos, eh Ay, le ganamos ese boss Bienvenido sea De hecho creo que es la primera vez A ver, ¿qué tenemos acá? Abrimos Y podemos, tenemos un hacha Tenemos uno de esos que sirve como escudo Y el cooldown, ¿no? Ahora que, el hachita La podemos cargar Y se la mandamos Y hay que agarrarlo La verdad que el arma esa Un arma bastante pobre No lo vamos a negar Bueno, volvemos acá De donde habíamos ido Este, la pregunta es ¿Dónde está la salida? Porque acá fui al boss Y acá venimos también Hay otro boss más acá, mirá A la izquierda Vamos a agarrar la piña con otro boss Con esta vida, la ven ¿Dónde está la hacha? Oh, que he trabado ahí Le ponen la plantita Ahí está O este es el que Son de los que deja La porquería en el piso Estoy tratando de que la planta Maximizar el daño de la planta Bien Bueno A la cantidad de bosses Que tiene esto Ataques Tiene 25% de probabilidad De esloviar a los enemigos Y una arma nueva Perfecto, dámela Que tengo que cambiarla Por la minigun La quiero Y la puedo reciclar Ok Esto tiene rayito Y no nos sacó vida Solamente el escudo Que teníamos antes Uf La cantidad de armas Que tiene está muy buena Y buenos efectos Bueno Clareado Dame el arma A ver ¿Qué hace esta? Esta tiene pinta Que es mejor ¿No? Igual no la puedo ¿No puedo tenerla? ¿Cambiarla por otra? Ah, sí, claro Por esta, por ejemplo Entonces La que me queda por fuera Es la Throwing Axe Ok Recicladísimo Y ahora tengo Esta y esta Listo, perfecto Reset the current zone Rebel maps Ah, te podías llegar A resetear toda la zona Que era durísimo eso Bueno, acá podemos Comprar cosas Creo que no le voy a comprar Nada Y voy a pasar A la próxima zona Acá Acá rescatamos Un amiguito Es una mascotita Uf, acá creo que El El otro Esta arma Esta arma La que quería Tiene una pinta De que es una bestialidad Bueno, rescatamos Acá la fulanita Esta Recuperamos dos de vida Y Perfecto Ese era nuestro objetivo Acá, ¿no? Rescatar esta A los amiguitos Del campamento Bueno, pasemos A la próxima zona Ah, creo que este Todavía no competí acá O sí Sí La pregunta es ¿A dónde está la próxima zona? ¿No? Para acá abajo Tiene que estar, ¿no? O de ahí es de donde venimos De acá venimos O sea que tengo que estar Por el bus De allá arriba, ¿no? La salida Donde habíamos dejado Este fulano, ¿no? Ahora que rescatamos A todos Acá tiene que estar El acceso Acá Eso Bueno, a ver Tenemos para Comprar algo Por 150 Nos dio eso Y nos recupera vida Me encanta Esto que no sé qué es Ok Perfecto Estas son las mejoras Que tenemos Y acá pasamos A la próxima zona Bienvenidos al desierto Uy, me dio duro Y parejo, ¿eh? Justo Recupero la vida Eso Ojo que eso No Lleva hasta Hacia el centro, ¿no? La salida es por acá Vamos a cambiar el arma Eso variamos un poco Ese es solamente Cuando sale Le pongo a pegar, ¿no? Ah Imagínense Juegué dos veces A esto nada más, ¿no? Por eso todavía Mucho más No les puedo decir Energía La energía De la plantita Que me estaba olvidando De usarla Hay un cactus Hay un boss Para la izquierda Vamos a darle el boss Estamos con Los bosses a fun ¿Cómo que le vas clavando Espinas con esta arma, no? Y cuantas más espinas Tienes clavadas Más daño reciben Me parece Algo así Lo dejó muy chiquitito Lo dejó muy chiquitito Mirá Lo estamos reventando No les voy a mentir Reventadísimo Recupero Vida No hace falta 5% de chances De generar un escudo ¿Cuándo? Me perdí Aparte del cuándo Cambio del arma Tirame Tirame un caramelo No Encantar a los enemigos Perfecto Encantamiento de enemigos Acá a la izquierda Tendría que haber algo Para seguir avanzando Exacto Mapita allá arriba A la derecha Arriba de la carita de bucar Tenemos que salvar A un amiguito más Del campamento El que corresponde A este nivel Estamos teniendo Un ram bastante Opeo como para ser El primero No les vamos a mentir Y este rayito De metedor de críticos Es bastante potente Vamos a poner Una plantita Escupadora de semillas ¿Qué me queda? Nada Nada Listo Fin Rescatamos un fulanito más Gracias por rescatarme Ok Nos da un dado Recolectamos ¿Qué hago en el dado? Según el número Es lo que explota Es buenísimo Es buenísimo Pero lo que quiero es cambiar Cambiámoslo Y cambiamos esta Que está de 3 Esta Cambiámosla igual La reciclamos Por 80 pesos Tengo un dado De repente ¿Por qué? Hay mascotita arriba Mascotita 150 Ah la te la cobra Bueno Bueno dámela Y dame algo de vida También Me llevo una mascota Que batea Debe batear Ahí tengo dos Tenemos la aspiradora Y el bateador El bateador Supongo que le voy a pegar Por favor que lo batee A los enemigos Me muero Tengo un dado Me toca en 3 Uy es bastante Poderoso Lado Es bastante Poderoso El temita del lado Docheas Y tiras dados Básicamente Igual Necesito Necesito la sensación Del disparo Preciso Uff Ok Dámela A ver Congela esta Ok Ojo que esto Reflecta en el daño Cambiamos al ladito Te caiga Por eso ponía el coso De peligro Dados Por aquí Dados Por allá Esto es peligro Suena de peligro Va a caer algo Ahí arriba Ahí está Exploten Exploten laditos Exploten Ahora Habrá alguno Que me quiera Seguir Listo Area clear ¿No? ¿O no? Ah Todavía queda este Ya está Ahora sí Eso Eso Un boomerang Dámelo Dámelo Un boomerang Un boomerang Seguimos avanzando Dame el ladito Dame el ladito Está roto Está roto 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 ¿Eh? Está roto Está roto Encima sacó del lado Como si fuera la general Es un caos Es un caos Es un caos Dame el cofrecito Dame el cofrecito Un caramelito Ah Estamos teniendo un ran Re contra mega B Acá abajo No sabemos que es Es secreto Eh Ok Dame esto Una hamburguesita Nos recupera 10 bebidas Seguimos avanzando Y vamos al mega boss de acá Que es el que nos habilitaría A la próxima zona Un super cactus Vamos a montar Una planta Para arrancar Nada más Uff No entiendo ni que hace No entiendo ni que hace Pero yo le saqué Mitad de vida Adadaso puro Ah Ya casi lo tenemos Mirá Le meto una planta arriba Le sigo tirando dados Esquivo sus espinas Ya se muere Y ya se muere Ya lo tenemos Mirá Ya está Ya está Sí señor Otro adentro Isis No dame el dado ¿Y qué era el otro? ¿Qué es eso? Tirador de billetes Tirador de billetes Ahora vamos a cambiar No Eso no quería Esto Esto sí Y reciclamos Y reciclamos el boomer Y ahora tenemos El tirador de billetes Ah Mirá El cargador Son billetes de 50 Pasamos de zona Esto recargo La vida No hace falta No Nos vamos a la nieve Del desierto a la nieve Uy Ah Lo tira billetes A lo pagote Igual el dado Me parece que está roto El dado Lo que está roto Te queda este fulano acá Listo Ah Lo del dado Es tremendo Tirás dados Y explotan por todos lados Uy Me sigue pegando gente Tengo una caja Espero que me saca Algún caramelito Más daños De arma Como si al dado Le faltara daño Y encima Regeneramos dos escudos Por la pasiva esa Que habíamos ganado Que no me acuerdo Por qué Es que cuando matás enemigos Debe ser que regenerás escudos Una cierta cantidad Plota eso en el medio Y mata a todos Básicamente Moneditas Y seguimos Y vamos a un boss Otro boss Billetita Comió billete Y tiramos dados Tiramos dados Y tiramos dados Que cargaditos Están estos dados Encima son daños en área O sea que no me importa Ni se saca bichos Nada Ya casi lo tenemos Este también El rank Que pegamos Juro que es la tercera Que juego esto Como máximo Uy le va a caer Todo el daño Junto Eso A tu vas Más rango De arma Uy acá hay otra arma Mira Pero es solo La de los billetes Todavía Todos los billetes Como que No tienen tanto daño ¿No? Bueno Pasa que el daño Que tiene el dado Es tremendo Ven al fulano Del dado Y corre El lucercito Tirando dados Spameando dados Uy la cantidad de enemigos Que hay acá ahora Poneme una planta Que me ayude Ya la planta no ayuda En nada Creo Bueno Este lo voy a tener que matar Con otra cosa Que no sea el dado Ahí está Todavía no sé lo que hace El fulanito del bate La mascotita del bate Seguimos para arriba Poneme una plantita Uy Cuatro de vida tenemos Ok Y un escudo Lo que está roto también Es el escudo que tenemos Que se va regenerando Ah Bueno Hasta acá llegué Creo A ver Se puso picante el run El viento El viento Te 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 corre mal Depende para que lado De hecho el viento Eso No sé No sé si es muy Lo que necesito Pero Lo quiero Ah Dos Tiros De crítico Y los reventás Es espectacular Literal En dos Lo reventás Ah Hay un boss Supuestamente Dice Uy Me encanta Bueno Me quedo con el dado Y esto No tengo el arma Esa Me da bronca No tener esa arma Pero bueno Una torta Una torta De un año Igual como si Ahí va a tirar el dado Siempre Me saco los anteojos Me saco los anteojos Estuvo mal Ah Tienes muchos Truquitos También Te voy a tener Que tirar La dos A los Pagote Uy Sácame De acá Se está haciendo más chica La torta También El daño Que hace el dado Es increíble Tire dados Tire dados Zooker Zooker Sin anteojos Tire dados Como me saco los anteojos Me recalente No estoy haciendo un run Increíble No lo esperaba Suerte De principiante Cámbiame el arma Un ratito Última fase Del boss Ponerme la plantita Que me había olvidado Ahí está Necesito apuntar De vuelta De la munición Ahí hay Lo que tiene Esto Que no tengo Ni que apuntar Porque Los van a buscar Por el lugar En donde está libre Es buenísimo Esta arma Porque te encuentra El hueco Ahora podría tirar Unos dados De esta acá ¿No? Esto Madre suya Estoy juntando Logra A los pavotes Tengo una corneta Weapon Crítico Y una corneta Me encanta La tengo que cambiar Por este El lado va siempre El lado Reciclamos El arma Esa que estaba buena Pero bueno La reciclamos Y ahora tengo Una corneta Un poquito de vida Un poquito de vida ¿Y a dónde voy acá? Acá a la derecha El bioma Es bastante picante Tengo una corneta Que hace una barbaridad de daño Y va cambiando Cada vez que recarga Cada vez que recarga Cambia Ahí le metí la planta Uh Es buenísima La corneta Va cambiando El tipo de daño Según El Cada vez que recarga Y ya tengo un boss Acá Espectacular Ay Me fui Sin agarrar El premio Este es momento Para el lado Momento dado Del día Ah 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 Hasta dónde llegaremos Hasta dónde llegaremos No tenía ni idea De cuántos Lugares tenía Para ir El juego este Ay Cómo me encanta Que ves Qué loco Estoy roto Estoy roto En qué momento Gano Esto Listo Perfecto Critical Hit Poison Mete Los daños Críticos Meten veneno Y hay un boss Ahí arriba Sí Dámelo Dámelo vos Metemos plantita Metemos plantita Uy El rayo Que mete No sé ni qué es eso Pero la corneta Saca una barbaridad Saca una fortuna La corneta Uy Me sacan ese daño Todo el tiempo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Uno de vida De gol estoy Un escudito Y uno de vida Mascota Para la izquierda Que viene Con las cositas Para curarme Mascotita Tengo un pececito También Tengo un pececito No leí Ni qué hacía La corneta Es buenísima También El dado Igual es Lo que te carrea El dado Es increíble Ah claro Ahí te muestra La munición Cuando va cambiando A la izquierda De las cornetas ¿A dónde voy? No sé Quiero ir al boss Entonces como que Tienen escudo Ah ok Sí Son el típico Caso De que Tengo que romper Eso del medio Para que le deje Dar escudo A los amigos Ahí está De queộ De que O Esquivando Eh, no esperaba hacer este run A esta altura ya me estaba escribiendo El gameplay Bueno Bueno Velocidad de ataque encima del arma Ok Ok Acá posible Ah, por acá abajo Plantita Reventadísimo Más crítico todavía Esto que es? La estrella esta que no me acuerdo Ah, es ahí, rescataron a un amiguito Sala de rescate Parece que en el anterior no rescate al amiguito del nivel Es esa gente que después rescato y estará en el En el pueblo, en el campamento, ¿no? Como típico Rocklight Que rescata gente de los runs Y te va dando mejoras después No, mira lo que digo Para la corneta esta es tremendo Ah Listo, ¿no? Ya está, rescaté la amiguita con esto Y no estoy usando ni el dado, eh Y tengo un pez que no sé qué está haciendo Alguien que me vea que está haciendo mi pez Ese, ese quedó contra las cuerdas Es lo hubiado, envenenado, todo Ah, se le está tanqueando la vida Muere de una vez por todas Hola, dame un caramelo Hey, gracias por saludarme De nada, amiguita Ok, listo No me dio nada Necesito llegar al bus, entonces ¿Dónde estará el bus? Acá arriba Hay que romper ahí la zona de De escudo Tiene zona de escudo acá arriba también, eh Eso, no me... Bien, listo Ya no tienen más escudo Son vulnerables Y morí Ah Ah 36 minutos del run ¿Hasta dónde iba a ir? Tremendo, tremendísimo Bueno, gente Este... Menú No le voy a meter un retry No, así caballeros Un tremendo run del Joyce Ruin Tercera vez que juego Y se rompió el run No sé por qué Este... Nos vemos la próxima Seguimos con la serie de la A a la Z Hoy Nos tocó la J de Joyce Ruin Mañana Veremos Mañana toca la K No sabemos Veremos mañana Nos vemos, gente Hasta la próxima Toc... No, no sé Sin... Número